Muy bien, acá estamos. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Bueno, genial. ¿Están bien? Sí. Perfecto, les vamos a hablar de algo que es muy interesante, que se usa mucho, se están buscando todo el tiempo, se está tratando de bajar, se usa, que son las aplicaciones, pero en este caso, las aplicaciones hechas por argentinos y para eso lo tenemos a Mariano, que nos va a estar comentando sobre estas aplicaciones nuevas. Exacto, la vez pasada hablamos de las aplicaciones más bajadas del 2013, ahora que estamos en el 2014, me pediste que traiga las aplicaciones hechas por argentinos. ¿Tenemos un informe para ver? Tenemos un informe. Vamos a ver el informe, muchachos, prestemos la atención y a Riverch y las aplicaciones. Estos Kitboxes es una interfaz para tablets o celulares en donde los padres, para que los chicos no agarren el celular y se metan en los documentos, sale esta interfaz, que es como un escritorio arriba del escritorio. Entonces los niños pueden hacer lo que quieran y sin entrar en cosas más bajadas. En lo que no se puede. Este se llama The Social Radio, que traduce todos los tweets y mensajes de Facebook para la gente que está manejando el auto, caminando. Y para la gente con problemas visuales también. Exacto, también. Te lo traduce todo. Este se llama Falling Fred, es un juego muy bueno que fue descargado por millones de gente. que la idea es que no caiga en alguna sierra o algo y que no se lastime. Pero el final es siempre... Es un jueguito para esperar. Y son adictivos. Exactamente. Como el Candy Crush. Lo más importante es que son sencillos. Este se llama Catch a Mouse, atrapar el mouse, el ratón. Y la idea es que ponerle trampas y que el ratón no pueda salir. Ok. Lo que tienen estos es que son sencillos y fáciles. Qué cacho de panes. Muy bien. Este es todo hecho por argentinos. Todo hecho por argentinos. Este se llama Every Post. Every Post. Uno elige las redes sociales que quiere postear esto y te lo postea al mismo tiempo en todas. Muy buena esa. Entonces, te agiliza mucho más los posteos. Podés postear hasta videos. Este lo puede poner en el Facebook del programa, ¿no? Para que la gente sepa. Exacto. Este se llama Zombie Me. Zombie Me. Es una aplicación creada por argentinos que uno pone la foto de uno y la tunea para hacerse zombie. Se pone todas estas máscaras. Todas estas le inventaron argentinos. Todos argentinos. Todos argentinos. Y hay como Google Play o Apple, que son las tiendas donde se descargan. Hay mucho argentino que hace para clientes para afuera y para acá también. Perfecto. ¿Eso? Esto es del tránsito en vivo de Buenos Aires, tránsito de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde uno puede ver las cámaras de tránsito en vivo y en directo. Mirá que bien. Cuando uno quiera, antes de salir. Ahí va mi mujer. Mirá. Y esta es una novedad en el mercado mundial. Google sacó Google Antiojos. Google Glass. En donde uno se pone los antiojos y es como tener un celular en el ojo. Con un clic uno saca fotos, graba videos, tuitea, facebookea. Pero te aislás un poco, ¿no? Te pones eso y... ¿Hay que tener autonomía de ojos para eso? Sí. ¿Sí, no? No, pero uno va caminando y... Tiene sus pros y sus contras, obviamente. Ok. O sea, esto lo podemos poner. La mayoría de las aplicaciones tenían nombre en inglés. Y son para... Es un tema de marca. Es un tema de marketing para que la gente de afuera también lo pueda... Pero también se traduce al español. ¿Qué aplicaciones estamos usando? Más allá del Twitter. Twitter. El WhatsApp. Twitter. El Instagram. Esa está buena. Esa aplicación nueva que sacó de gobierno en la ciudad está buena. Es del gobierno de la ciudad, la del tránsito. Sí. Yo creo que el gobierno de la ciudad podría sacar otras aplicaciones que todavía no están, no existen, pero yo les tiro las ideas. A ver, dale. Tiranos. Esta aplicación que se llama Find Trapito. Entonces, antes de traccionarte aparece un aviso para decirte si hay un trapito, ¿no? Y vuelve a estar cobrando. Bacon C Now. Es una que te consiguió una vacante para tus hijos en el colegio, ¿viste? Está medio complicado ese tema. Bacon C Now. Bacon C Now. Así se pone. Ah, eso no. Bacon C Now. Make a vote. Esta es en caso de la inundación. Make a vote. A vote. En caso de la inundación, viste que se inunda mucho, cuando es justo todo el suelo. ¿Cómo hacerte un bote? Esto de los fríos al celular. Son mis ideas como para que... Para la vida diaria que estamos... De los porteños. Y también está Vial Móvil, que es también por argentinos, con ayuda del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en donde te dicen los estados del tránsito, los peajes, los costos. Son todos programadores, ¿no? Los subtestes. Son todos desarrolladores y desarrolladores. Ahora, ¿hasta qué punto...? O sea, ¿cuántas de estas aplicaciones que vimos hechas por argentinos, y acá me pongo medio en cipallesco, son verdaderamente argentinas o son adaptaciones de aplicaciones que ya existieron el otro lado y nosotros hicimos una web? Las que hablé son 100% hechas por argentinos. Tomá para vos. ¿Y inventadas acá? ¿Inventadas acá? En ninguna otra parte del mundo. En ninguna otra parte del mundo. Sí, existen porque están vendidas y descargadas en otros lugares. Pero nadie las había vendido antes. Nadie. Son originales de argentinos. ¿Qué aplicaciones usan? Hola. Todas. Quiero escuchar todas. Buscando novio. No. Este... Hola. ¿Sé el caballero? Uso Pixar, que sería como el Photoshop. Ajá. Pero hecho para celulares. Ajá. Bueno, después juegos. ¿Yazam? ¿Usan Yazam? No. ¿Qué es para identificar la canción que está sonando, que te manda el nombre? Eso está buenísimo. Este, lo podés bajar en YouTube y demás. Yazam se llama. S-H-A-Z-A-M. Está buenísimo. Estás en cualquier lugar y no sabés el tema y te lo dicen. ¿Qué canción es esta? Ponés la aplicación y te manda la foto del disco, el tema, todo. Toda la información. ¿Qué aplicaciones usan? Qué miedo que hay acá, chicas. Caballero. Yo la verdad que hay muchas aplicaciones de juegos, para nada. No me gustan los juegos. Bueno, de las otras. Y más que el WhatsApp, Facebook, online. Eso. Nada más que eso no uso yo. Para buscar novias, que están a dos pies, a metros de uno. Ay, ay. Te dice a cuántos metros tenés una chica. Ah, no lo sabía. ¿Cómo se da aplicaciones? ¿A qué funciones después? No sabemos. Después pasa el problema. Después te ves que va aumentando. 10, 12, y vos. Y decís, otra vez, se va. No, pero igual tenés que elegir una, de a uno, tenés que elegir una compatibilidad, ¿no? Tipo, morocha, 25 años, cerca de la zona donde vivo, buscás y aparecen. Obviamente que las chicas se tienen que anotar también, caballero. Yo, de hecho, conocí a mi esposa por Facebook. Eh, cuénteme. Romance cibernético. ¿Era su foto de verdad? Sí. No, pero hay buen sentido. Era la mía, era la mía. Ok, porque viste que unos ponen una foto de un perro, qué sé yo, una plancha. No, era la mía y se enamoró al instante. Y la de la dama, la de su esposa. Al instante, pará. Pará un poco. Se enamoró al instante. ¿Por qué no? ¿Por qué no se fue enamor al instante? Al instante, por favor. Bueno, pero pará. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Perfecto. Pero, ¿quién encontró a quién? Yo le mandé una solicitud a ella. ¿Pero por qué le mandaste a ella específicamente? Por amigos. Porque tenían amigos en común. Sí, amigos en común. Porque te gustó la foto. ¿Chusmeaste fotos? Te gustó la foto. Actividades, información. Claro. ¿Y eran reales todas las fotos que puso ella? Sí, sí, sí. ¿La información también? También, también, todo real. Ok. Y vos recibiste una solicitud, me imagino, de amistad camuflada, ¿no? ¿Y qué dijiste? ¿Y este loco quién es? De mi parte empezó como amistad. Ah, viste. Pero salieron, pero pará, ¿era todo virtual o se vieron personalmente? ¿Fueron a comer un sándwich? No, no, nosotros nos veíamos en las clases de teatro, en danza, o sea, todos estábamos. O sea, iban a la misma clase, pero no habían tenido una charla, o sí. O sea, gracias al Facebook. No, 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 nada. ¿Se animó por Facebook él? Sí. A contactarte. ¿Y vos dijiste? Ah, vas a la misma clase. No, no, ya nos veíamos. Ah, ok. Bueno, ah, sos vos, dijiste. Claro. ¿Y qué pasó? ¿De ahí, qué pasó? ¿Cuándo empezó a latir el corazón, la efervescencia? ¿Cuándo el caldo se puso espeso? Hablando... No, llegó un momento en el que le dije que no podía, que no quería hablar más así de amistad con él porque a mí me estaban pasando otras cosas. ¿Qué te estaban pasando? ¡Epa! ¿Qué te estaban pasando? ¿Te estaban burbujitas? Sí. Ah, ok. Muy bien, qué campeón. Para que a una chica le pasen cosas vía Facebook, con una solicitud. Pero, ¿qué tenía él que no tenían los otros buitres que te hablaban por Facebook? Dale, contale la verdad. ¿Qué tenía él que no tenían las otras? Contale la verdad. Decime la verdad. Confesate. ¿Era uno más del montón o había valores ahí que capaz a las chicas le llamaban la atención? No, no era uno más del montón. ¿En qué lo diferenciaba el resto? Que no tiraban palazos. Hablábamos de muchas cosas. De muchas cosas. Te gustaba el contenido que tenía él, ¿no? Era abarcativo. Te podía hablar de la temperatura en Alaska hasta si el yacaré en corrientes es un bicho autón. 4-4-2, tranqui, ¿no? No iba con todo. Qué loco que el Facebook ayude a manejar las situaciones, ¿no? Muy bien. O sea, gracias al Facebook fue que se conocieron. Bueno, acá queda porque se ríen mucho acá. Debe haber alguna historieta por ahí. ¿Usted? ¿Y la musiquita? ¿Eh? ¿Qué aplicaciones usa? Cuénteme, la verdad. ¿La verdad? Sí, la verdad. Los juegos. Los juegos. Sí, utilizo mucho. Muchos juegos. Pou, es verdad. ¿Cuál? Pou. El Pou. El Pou. El Pou, ese que... Ajá. Y después, red social, ¿con qué te conectás? ¿Te gusta buscar gente? Decís, hoy sábado a la noche, no tengo nada que hacer, me quedo en casa, voy a buscar perfiles de chicos que me pueden ayudar a buscar. No, no, yo la verdad no busco, o sea, yo acepto a todo el mundo. ¿Te estás mirando a tu casa? ¿Te estás mirando a tu casa? Sí, estoy mirando. Ah, ok, entiendo todo. No, no, ella estaba preguntando cuál era esa de buscar. Ah, buscar chicos. ¿Cuál es esa aplicación, Mariano? ¿Cómo se descarga? No, pero yo no lo dije, yo fui la voz que... Bueno, pero te gusta por curiosidad, qué sé yo, viste, uno siempre le gusta... No, es verdad, sí, soy muy curiosa, por ahí entro a algunas aplicaciones, veo... Encontrón, me pasan Tinder. Tinder es una aplicación en la cual vos podés, según el perfil que vos te interese de la persona que te interese, te va marcando a los alrededores, todo lo más cercano. Después otra, hablando de aplicaciones que existen para juegos, para noticias, también existen para personas discapacitadas o con enfermedades. Por ejemplo, si tenés un abuelito que empieza a tener Alzheimer, le descargás esta aplicación que se llama Twery, que son aplicaciones que vos le das un radio de ubicación en donde puede pasear y un tiempo... Claro, porque el Alzheimer es una enfermedad en la que la gente empieza a perder la memoria. Empieza a perder la memoria, entonces si se pasa ese tiempo o de la zona de seguridad, un contacto familiar, le siga un mensaje y ahí va el rescate, ¿no? Para tenerlos ahí. ¿Cuántos los nietos a buscar a los abuelos? Todos a buscarlos, porque si no se pierden, ¿no? Hay mucha aplicación así para que tenga un problema. Mucha, mucha, mucha. Acá en Facebook dicen que usan Dropbox. Dropbox. Bueno, eso para intercambiar. Para mandar fotos, ¿no? Para mandar música y archivos. Es pesado de música, el Dropbox. Bueno, para laburar lo usamos mucho. Y es una web transfer. En este medio, sobre todo el medio audiovisual, Dropbox, se me fueron... WeTransfer y mucho más, lo usamos mucho para... A ver, qué más, la chica, vamos. De WhatsApp, yo creo que de WhatsApp llegó para... Usted la veo muy callada. ¿Me quiere contar algo? Sí, usted que es actriz, dígame. ¿Qué aplicaciones usa? No, las más comunes. ¿Hay aplicaciones en teatro, por ejemplo? Tipo la historia de Orson Welles. Seguramente algo existe. Algo existe para precalentar. ¿Hay algo de eso? Puede haber. Desinhibir. No, directamente... Ejercicios de desinhibición, por ejemplo. De precalentamiento. Expresión corporal para que copies. ¿No? ¿No hay nada de eso? ¿Qué otras? No hay otras aplicaciones. Tengo una aplicación que se llama Productor pidiendo corte. Entonces uno aprieta en la aplicación y nos vamos a un corte y ya volvemos. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias.